¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bendecido día para todas ustedes, mujeres divinas. Dentro de ti hay una mujer inteligente y capaz. Permítele salir a brillar. Cuando tú restauras tu vida, todo en tu vida empieza a cambiar. Hoy te quiero compartir las excusas. ¿Qué son excusas para ti? ¿Cómo tú las ves? Las excusas. Entonces, debes tener en cuenta que las excusas siempre van a estar ahí, pero las oportunidades no. Se nos olvida que la vida es un ratito. Que las personas no son eternas y las oportunidades se acaban. Digan, hagan y quieran todo lo que puedan hoy. Porque tal vez mañana ya no. Te motivo a que seas una mujer valiente. Cambia una lágrima por una sonrisa. No te rindas antes de empezar. Al luchar por tus metas, tú eres el resultado de tus decisiones. Disfruta de una buena felicidad. Nos merecemos hoy y mañana. Y recuerda, dentro de ti hay una mujer inteligente. Permítele salir a brillar.